bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo temas variados en los que destacan movimientos muy interesantes cuidado con fable evidentemente con el nuevo fable que tendremos en la generación de series x series s que se está hablando muy poco y está teniendo movimientos muy interesantes en clave dream team todo esto lo abordaré en la segunda parte del vídeo por supuesto también os traigo las que en news imprescindibles de las últimas horas pero quiero empezar con una polémica con un lío o por lo menos con una confusión y es que no pasa algo desapercibido en las redes sociales algunos usuarios han descubierto que la página de marvel's spiderman remaster para ps5 ha hecho acto de presencia en la playstation store de eeuu y es que el título se estaría vendiendo por separado de momento y digo de momento porque actualmente no es posible comprarlo de manera totalmente individual por 39 con 99 dólares lo cual os digo después de toda esta polémica después de todo este lío prudencia porque puede tratarse de un error y yo quería hablar de todo esto y también con un prisma conciliador con toda la movida que ha habido con sony playstation con las políticas y con jim ryan ya sabéis que yo he sido uno de los mayores críticos probablemente que haya habido como creador de contenido y sobre todo que más controversia traído ya que hubo una oleada de hate a mi persona en el momento que yo fui muy crítico con estos movimientos como el remaster de spider man como la subida de precio estándar de 10 euros o por supuesto con algunos movimientos que consideraba que iban en la línea de políticas de tensar la cuerda videojuegos star alone o ese concepto como spider man mail morales también a 60 euros no entendía muy bien o por lo menos pensaba que iba en la dirección de que jim ryan quería sacar un poquito más de dinero arañar un poquito más de dinero de cara a lo que eran los proyectos que habíamos tenido actualmente en nuestro mundillo en este caso igual que fue muy crítico con todo aquello y este spider man remastered es la encarnación de esa crítica también he sido benevolente con los diferentes movimientos que hemos visto que han ido en la línea de distensar un poco la cuerda y si mucha gente me dirá oye ken los títulos triple a estándares en sony siguen valiendo 80 euros hemos visto muchas compañías que los siguen colocando a 70 pero es cierto que por lo menos hemos visto como otros títulos de playstation 4 se han estado autorizando de manera totalmente gratuita y con unos resultados muy satisfactorios me viene a la cabeza por ejemplo days gone y otros títulos que van en esa línea en esa dirección francamente ha sido muy elogiable por mi parte ya que yo tenía el miedo y pensaba de que spider man remastered iba a ser el primero de muchos y de momento y esperemos que sea el único se convierte en la excepción que cumple la norma dicho esto si realmente se acabara vendiendo de manera totalmente individual a 40 dólares pues estaríamos hablando desde mi más humilde opinión de un pequeño atropello al consumidor ya que este título no solo son 20 euros adicionales en una versión con spider man mal morales sino que al final acabarías vendiendo un remaster por 40 euros cosa que vendría a ser más un espíritu de la generación de ps361 que no algo de lo que se está viviendo o de lo que se está disfrutando actualmente en nuestro mundillo donde el espíritu del smart delivery de esa actualización gratuita lo estamos viendo en muchos títulos aunque también tenemos otros que están precisamente yendo en la dirección totalmente opuesta spider man remastered sería uno de ellos pero también podemos ver otros como control que te obligan a comprar esta edición definitiva para poder disfrutar de prestaciones técnicas superiores en futura generación o en la nueva generación y no por supuesto a un comprador del título en ps4 y es igual cual lo cual también me parece un atropello dicho esto como son y playstation en términos generales ha estado distensando la cuerda pues también creo que eso se tiene que decir me viene a la cabeza otro ejemplo y es el destruction all star y es que este título costaba bueno o cuesta 80 euros pero vendrá sin coste adicional en el playstation plus por consiguiente es una forma de hacer crecer la comunidad y estar dándote un título que al fin y al cabo es multijugador venderlo a 80 euros es un suicidio para un título multijugador que tienes que conseguir una gran comunidad para que este videojuego digamos marche como tiene que marchar pero en esta línea en esta dirección respecto a toda la movida toda la polémica que ha habido con este marvels spiderman remasterizado yo de momento quiero deciros prudencia puede tratarse de un error y esperemos que todo esto quede básicamente en una anécdota que ha habido en la store de estados unidos seguimos con las que nuevos imprescindibles de las últimas horas cd project red cubrirá de su propio bolsillo todas las devoluciones físicas de cyberpunk 2077 hasta el 21 de diciembre así que daros prisa porque en el momento en el que esté haciendo este vídeo estamos a día 20 de momento no existe vídeo en el cual ya sea por una que new ya sea por otro lado cyberpunk 2077 no sea protagonista en este caso estamos teniendo movidas bajada lo que serían las acciones que si la salida de la playstation store que si ahora cubren de su bolsillo las devoluciones físicas realmente en la que se ha liado con este título es una locura sin precedentes esperemos que cd project red de cara al futuro y en sus próximos proyectos sean más realistas o por lo menos simple y llanamente cumplan con la norma de sacar el título cuando esté en perfecto estado de revista como hubiera cambiado todo esto si cyberpunk 2077 hubiera salido en el momento que tenía que salir sin más ni menos seguimos a monas llegará a xbox one series x y el edu sin paz de consola en 2021 es una noticia interesante ya que como bien sabéis estamos hablando del videojuego de moda o uno de los videojuegos de moda ya sabéis en el clásico videojuego multijugador que lo acaba petando por dar con la tecla con algunas mecánicas o con algunas cosillas divertidas lo cual ya no solo los streamers sino que la gente en términos generales acaban disfrutando muchísimo y en este caso la noticia era cuando iba a llegar a xbox one hemos visto recientemente como ha acabado llegando a nintendo switch lo vimos en este indie world como la noticia más importante de este mismo evento y ahora ya estamos recibiendo información de que acabará llegando a las consolas de xbox eso sí ya sabéis tenemos la confirmación de que este título también llega a lo que sería el xbox impas del mundo de pc seguimos con fable y es que se merece más mención que la que está teniendo de momento y es que es cierto y es totalmente cierto que el videojuego parece ser que no va a salir en 2021 y probablemente acabe saliendo en 2022 así que entiendo que en base a esta no cercanía o a esta lejanía de lo que es el lanzamiento de dicho videojuego pues tampoco se esté comentando tanto pero yo quería tener un momento para hablar de este videojuego en clave rigurosa actualidad y es que sigue fichando gente muy talentosa en este equipo en el que de momento ya hay figuras procedentes de rockstar ninja theory baioware y más acaban de anunciar el fichaje dana megil la que sería la guionista de control un nuevo fichaje que vuelva a repetir lo viene para convertir esta división también de praudon game que es un estudio que de momento está llevando un proyecto el cual es totalmente diferente a lo que su zona de confort sabéis perfectamente que este estudio ha trabajado en forza horizon y lo ha hecho de una manera sobresaliente por lo cual tampoco tenemos que dudar del talento de dicho estudio pero sí que es cierto que están entrando en un territorio totalmente nuevo entonces yo le digo a esa gente que pueda estar preocupada por el cambio no esa salida de la zona de confort que esté muy tranquila ya que la división desde que fue comprada por xbox este estudio por supuesto no ha dejado de adquirir talento sobre todo cuando hemos hablado de la adquisición de talento en la industria a nivel mediático lo hemos monopolizado prácticamente en el estudio de iniciativa ya sabéis ahora ya están trabajando en perfect dark se sabe de manera oficial desde los de game awards pero en este caso también si repasamos los fichajes que ha tenido este estudio de cara a ese crecimiento porque microsoft no sólo ha comprado estudios microsoft también ha invertido en el crecimiento de estos estudios y es ahí donde la propia ninja theory o en este caso plauro games o otros muchos tienen saltos bastante significativos en lo que sería el talento del mismo todo esto sumado a la libertad creativa y por supuesto a la tranquilidad que les da tener la financiación asegurada es decir no es lo mismo y ahí puedo poner el caso de obsidian salir al mercado sacar tu pillars of eternity y si se la pega a nivel de ventas pues igual ya no vas a tener la posibilidad de hacer un nuevo pillars of eternity y el estudio puede entrar vamos a decirlo siendo dramáticos en bancarrota que está trabajando con total tranquilidad con libertad creativa sabiendo que el paraguas de microsoft es muy grande y que encima el videojuego dará sentido al ecosistema de xbox ya que hará de fondo de armario dentro del xbox game pass así que todo esto es un win win para las diferentes desarrolladoras y por supuesto para que trabajen con total tranquilidad en estos momentos y si analizamos todo esto fable que sí es un melón por abrir veremos a ver qué camino toman los compañeros de program games porque ya nos hablaron en declaraciones oficiales de maput ya sabéis el líder que este fable traerá cosas clásicas pero que también innovará es decir esto lo veo muy importante ya que desde las ofertas de trabajo y desde siempre hemos sabido que este proyecto de program games era básicamente un mundo abierto un rpg mundo abierto por consiguiente ya se desmarcaba en buena parte de lo que ha sido la fórmula fable es decir sabemos perfectamente que fable nunca ha sido un mundo abierto al uso aunque realmente podías tener zonas con mayor libertad de movimientos pero entendemos un mundo abierto como un concepto un poquito diferente por consiguiente yo por mi parte muchísima ilusión los que me hayáis seguido durante estos seis años que llevo ya al otro lado de la pantalla delante del micro transmitiendo mi pasión por los videojuegos sabéis que fable era mi saga más esperada a nivel de retorno celebro perferdar celebro las nuevas ips como puede ser abowe el celebro la secuela de ninja theory hellblade en esta línea en esta dirección me ilusionan muchísimos títulos pero como fable y eso delante ya os adelanto que la ilusión y la magia que me transmitió en el pasado es algo que tengo muchísimas ganas que vuelve a implementarse en el presente con el poderío y las nuevas tecnologías que tenemos a día de hoy como siempre en vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video un próximo video un próximo video un próximo video